hola buenas aquí el en fin bienvenidos a otro vídeo de smite smite game en esta ocasión vamos a ver un basic tutorial sobre a fina a fina es una tank aunque puede hacer otros roles como podría ser el d el de jungler pero el de jungler pues hay que hay que saber hacerlo si no sabemos hacer de jungler primero vamos con un jungler normal cuando sepamos hacer de jungler y nos queramos arriesgar y conozcamos a fina tienen que ser esos factores primero tenemos que conocer al dios perfectamente tenemos que conocer el rol en este caso sería jungler y tenemos que conocer los ítems que podemos o no podemos equipar así que si no conocemos la cena primero la vamos a probar como tanque en duolane después si no sabemos hacer de jungler vamos a hacer de jungler con un jungler no con un asesín que sería su rol y por último como ya conocemos la cena y conocemos a los junglers cuál es el rol de jungler ya conocemos los ítems que podremos equipar sí muy bien primera habilidad el último y el rich el rich lo que hace es que después de utilizar cualquier habilidad os voy a enseñar está bueno primero se puede enseñar está estabilidad lo que hace es una carga ahora lo explicaré bien y nuestro rich lo que hace es que nuestro basic attack después de utilizar cualquier habilidad sea a distancia sea range y además o sea es a distancia hace daño a todos los enemigos que atraviesa y aparte hace un 25% adicional de nuestro magical attack si ahí lo es esa lanza no tiene un rango infinito sino que tiene una un rango de acción delimitado nuestra primera habilidad el premio strike el premio strike lo que hace es una carga hace una carga y es que no lo puedo evitar hace una carga haciendo daño a todos los minions no a todos los que encuentra su paso y si encuentra a un dios enemigo se detiene tiene ese castillo esa preparación y ahí está y ahí está nuestro nuestra pasiva que se ataque a distancia perfecto vamos para casita la segunda habilidad que os explico es el field world es una habilidad en área vamos a coger esto por aquí esta habilidad pues la podemos utilizar para salir más rápido si tenemos el término adecuado pues restauramos todo el maná el símbol es una habilidad en un radio de 30 pies que tiene como dos etapas haría una cantidad de daño cuando lo lo depositamos aquí aquí hace una cantidad de daño y cuando detona habéis visto que haya detonado pues cuando lo toma hace otra cantidad de daño superior a la inicial ahí está la descripción sí y por último el confund el confund así decir hace un town si provoca a los enemigos a los dioses enemigos forzándolos a que se enfrenten a ella es yo puedo hacer esto y forzar a que se queden ahí forzar a que me ataquen si hay es el tiempo que podemos forzar entre 1 y 2 segundos a máximo rango de la habilidad es muy útil es muy útil para combinarla por ejemplo con nuestro símbolo el símbolo veis no llega a toda la oleada entonces tenemos que elegir a quién se la ponemos si se lo ponemos a unos minions o se lo ponemos a otros hoy nos vamos a ir para casita ya que vemos que tenemos todo esto controlado el último y nos lo voy a a poder explicar aquí ya que necesitamos un aliado necesitamos un aliado para poder utilizarlo tampoco lo he metido en ningún sitio donde tenga aliados porque así explico tranquilos por aplicar las otras habilidades tranquilos puedo explicar los ítems que los voy a explicar ahora y no tengo que estar pendiente de ni de otra persona ni de otros factores ítems que podemos equipar latina latina como estará de su port podemos equiparle en principio en principio podemos ponerle tanto el mark of the vanguard como lo que sería el water's gift el water's gift lo que hace es pero nos da vida después nos da la regeneración de vida regeneración de maná mp por 5 h por por 5 y cuando un dios enemigo hace el killing blow o sea mata a un a un minion por ejemplo el beneficio que gana de matar ese minion también lo ganamos nosotros adicionalmente incrementa el oro por cinco que recibimos nosotros constantemente cada cinco segundos recibimos una cantidad de oro si os fijáis aquí vamos recibiendo una cantidad de oro pues se ve incrementado por uno así que podemos equiparlo ya que estamos en pareja o equipar el mark of the vanguard que nos dará protecciones perfecto y mystical mark sobre inginti podemos equiparlo también si hay muchos físicas podemos equipar lo que es el witch stone podemos equipar bulwark of hope bastante útil voice stone también foxet boy stone también se lo podemos equipar pestilence también se lo podemos equipar por ejemplo le podríamos equipar ítems ofensivos como serían las botas podemos ponerle este tipo de botas le podemos poner los source of focus por el tema de reducción de cooldown o los renforced grips qué más le podemos equipar el cera staff también se lo podemos equipar ya que nos da mucho mucha vida más la mano y más llega al power roto tal ficción vamos muy desagados también se lo podemos equipar en principio y vamos a más a sus ítems defensivos sí en lo que es física también podemos equipar el respeto valor por el tema de la reducción de col down también sería válido qué más lo que os decía del último el defenders of olympus es una habilidad que se la gastaríamos gastaríamos a un aliado lo que hace esa habilidad elegimos a un single target a un aliado a un dios aliado para más para más y un rí en cualquier sitio del mundo porque el sitio del mapa nos lanzaríamos por así decir que me lo cargo todo nos lanzaríamos por los aires y aterrizaríamos donde en el aliado en el sitio donde se encuentra el aliado después de cuatro segundos sí después de esos cuatro segundos aterrizamos durante esos cuatro cuatro segundos mitigamos en un 20% todo el daño que recibe nuestro aliado sí y despegamos y aterrizamos en el sitio donde aterrizamos que es donde está nuestro dios aliado haríamos una cantidad de daño a todos los que se encuentren alrededor de ese de ese aliado entonces es bueno primero si vemos que le están bajando mucho la vida aún a un aliado se la podemos lanzar para mitigarle el daño que recibe así también podemos así mismo podemos ganar podemos por ejemplo si vemos que hay un dios un dios que tenga un stun no por ejemplo como podría ser como podría ser anubis si tenemos buena combinación esto ya sería trabajo en equipo ya tenemos que estar bien conectados con nuestro con nuestros aliados para hacer ese tipo de cosas pues por ejemplo empezamos el casteo pin que esto aquí veríamos al dios aliado le empezaríamos el casteo se vería y el que es un se ve también un círculo en lo que es la base de nuestro aliado se vería un círculo ahí del casteo pues simplemente empezaríamos el casteo este dios le metería lo que es el stun en este caso anubis le podría meter un stun un slow arrimarse pegársele al cuerpo de del enemigo y nosotros apareceríamos si apareceríamos y haríamos una cantidad de daño gracias a nuestro ultimate cuando aterrizamos podemos hacer eso utilizar nuestro town nuestro compón e incluso el frente de strike para bloquear yo puedo hacer llegar a hacer mucho daño siendo tan no pues nada esto sería alcina habéis visto ítems que le podemos equipar casi todos los ítems de que podemos equipar a otros tanks habéis visto habilidades no habéis podido ver lo que es el ultimate y habéis visto un poquito de gameplay de esta diosa ya os digo es una diosa que no es sencilla de utilizar hay que tener práctica para para utilizarla bien pero que da unos resultados impresionantes pues nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si así darle a like suscribiros al canal compartirlo comentarlo y espero que ver los próximos vídeos un saludo chao chao